qué tal amigos de mepo tv o más contigo muy bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo quiero presentarles otra de mis colecciones pero esta colección va con una dedicatoria muy especial para rodolfo rojas y si se trata nada más y nada menos que de las pexicas se acuerdan de estas estampas que salieron que tenía uno que compre el sobrecito o lo canjeaba con unas fichas y cocholatas por cinco pesos me parece pues bueno pues aquí les voy a presentar esta maravillosa colección de pexicars que salieron dos colecciones diferentes me acompañé pues aquí tenemos este maravilloso álbum de las pexicas en la portada salió flash con un avión muy muy este colorido y pues este es el álbum de las pexicas vamos a ver a su interior pues esta colección de las pexicas fue de con superman toda su su historia y pues ahí tenemos estas hermosas estampas estas pexicas muy muy bonitas las podemos ver con superman que salieron también con todos sus villanos y la podemos ver vamos a pasar otra ahí tenemos otras miren preciosas preciosas estas pexicas vamos a cambiar de hoja aquí tenemos otras miren bien padres que estaban estas pexicas también en esta colección salieron estampas de batman y robin aquí tenemos a batman míralo preciosa preciosa estampa de batman sobre una piedra en conclillos o aquí tenemos a robin aquí tenemos a robin la verdad que era una verdadera verdadera colección aquí tenemos al guasón no la verdad eran maravillosa estas pexicas bien padres sus dibujos los colores en dos caras no hombre para los amantes de los super de los este sí de los super héroes pues esta colección fue maravillosa eh tuvo un gran un gran boom en aquellos entonces en 1996 me parece aquí está hiedra venenosa en fin aquí están todos los personajes aquí abajo tenemos al acertijo muy bonitas muy bonitas muy bonitas estas estampas de que salió de esta colección la verdad maravillosas yo creo que tenerlas en pleno 2021 es un verdadero tesoro como no aquí tenemos otras miren nombre padrísimas padrísimas eh padrísimas eh padrísimas eh padrísimas estas estampas y el álbum el álbum que eran con sus minitas también aquí lo tenemos ya se quiere caer eh miren no 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 una chulada una chulada estas Estampas la verdad Maravillosas Le estamos dedicando este programa Rodolfo Rojas Para que vean Toda esta colección tan maravillosa De las PXC Y los superhéroes Yo creo que el tener esta colección en pleno 2021 Les digo Es un verdadero Tesoro En serio Tenemos a la mujer maravilla Muy padre la estampa también Aquí tenemos otra de Batman Ahí tenemos el pingüino Otra del Guasón Otra del Guasón Otra del Guasón Y al final del álbum Venía la imagen de Robin Y por supuesto a Batman En la contraportada Esta es la segunda colección Que les comentaba De las PXC En esta otra colección Hablaba sobre Entre otros superhéroes De Spiderman Maravillosas Maravillosas Estampas Que salieron Que salieron En 1995 En 1995 96 Aquí por ejemplo Tenemos una donde está Spiderman Con Venom Una batalla Maravillosas 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 Estampas Padrísimas 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 Aquí tenemos Spiderman Nuevamente No, no, no Con esta se sacaron Un 10 Definitivamente Aquí tenemos El Capitán América Spiderman Espero que sí Se puedan apreciar bien Especialmente Para Rodolfo Rojas Estas PXCars Esta colección De estampas En este video Especial Como no Un verdadero Un verdadero Tesoro Esto Casi casi Como para tenerlo En caja fuerte ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Aquí tenemos Otras Ostras Maravillosas Padrísimas Estampas Estampas Y qué tal Qué tal Los hologramas Los hologramas Eran Padrísimos Y los difíciles Y los difíciles De conseguir Eran Eran Muy difíciles De conseguir Los hologramas Pero muy bonitas Pues qué tal Pues qué tal Amigos Sí o no Impresionante Maravillosas Maravillosas Preciosas Estas PXCars Los hologramas Bueno Tenían una Los dibujos No Muy Muy este Pues como los de la caricatura No Muy reales Me encantó Me encantó La verdad Mucho Mucho Esta colección De las PXCars Espero que a ustedes También les haya gustado Mucho Al igual que a Rodolfo Rojas A quien estamos dedicando Este video Muy especialmente Los saludo Con muchísimo gusto Y bueno Pues nosotros Continuamos aquí En Mepo TV Omar Contigo En un próximo video